Empezamos con un informe especial sobre la décima semana de la rebelión cívica que demanda la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La décima semana de la rebelión cívica comenzó con una nueva masacre. Una caravana de 15 camionetas con efectivos policiales y paramilitares armados con fusiles de guerra atacó primero el tranque de Ticuantepe y después se dirigió a Masaya. Más de 60 elementos armados desplegando un poder de fuego militar finalmente se tomaron Masaya para rescatar al comisionado policial Ramón Avellán quien se encontraba asediado por las barricadas y los morteros en la delegación policial. Como resultado del operativo militar murieron 4 pobladores de Masaya y más de 40 resultaron heridos. Marcelo Mayorga López, quien se defendía solamente con una resortera murió de un impacto de bala en el pecho mientras Dagner Úceda y Marvin de los Santos López fueron asesinados en el barrio Fox. La cuarta víctima es Moisés Campo Guevara. Durante la noche incendiaron el Hotel Masaya propiedad de uno de los miembros del movimiento 19 de abril de esa ciudad. Los periodistas Leticia Gaitán y Daliana Ocaña de 100% Noticias y Canal 12 y sus camarógrafos fueron atacados y asaltados por paramilitares en la carretera Masaya cuando intentaban realizar su trabajo profesional. Los paramilitares hicieron disparos al aire, los tiraron al suelo y les robaron todos sus equipos. Un día después de la masacre, cuando las fuerzas del régimen desarrollaban su llamada Operación Limpieza en los barrios de Masaya, el Cardenal Leopoldo Brenes, el Obispo Auxiliar Silvio José Báez y el nuncio apostólico Valdemar Stanislav, se movilizaron hacia Masaya para evitar una nueva matanza. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Centenares de personas saludaron la caravana hacia Masaya y al llegar los obispos a la ciudad, el pueblo se desbordó de forma masiva. Para algunos fue un nuevo repliegue, como en 1979, con la esperanza y la fe para el pueblo. ¿Cómo se sienten de la visita del obispo? Me siento alegre porque yo tengo familia en Monimbó y tenía mucho miedo de que me los mate. Feliz lo sentimos porque él nos va a resolver muchas cosas aquí. Estamos pidiendo al Señor Jesucristo que todo salga bien. La multitud recorrió con los obispos las calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia San Sebastián, ubicada cerca de la placita en Monimbó, donde el Cardenal Brenes, el Obispo Báez y el nuncio apostólico demandaron al gobierno cesar la represión. Llegamos orando, como bien lo decía el Señor, ni un muerto más. Ni un muerto más. Ni un muerto más. Ni un muerto más. Y el Señor resucita en los crucificados y Masaya ha sido crucificada. Por eso esta ciudad va a resucitar como Jesucristo. Quiero hacer un llamado a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ni un muerto más en Masaya. Ni un muerto más. No podemos responder a las violencias con otra violencia o con más violencia. Porque se recuerdan, cualquier muerto, falecido aquí, es un atraje a la imagen de Dios, y la humillanza de Dios. Los altos representantes de la iglesia se reunieron con el comisionado Avellán, quien se comprometió a cesar el hostigamiento y a liberar a decenas de detenidos. Yo soy poco para la publicidad. El doctor Eva me decía, publique, no sé las gestiones que hace, pero yo no estoy por ganar aplausos ni nada, pero sepan que, por mi parte, hago las gestiones en silencio. Este viernes, 13 personas que permanecían presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en El Chipote, fueron liberadas y se encontraron con sus familiares. Entre los excarcelados estaba Bernardo Jarkín, nieto de Anastasia Espinosa, quien a sus 96 años se plantó en las afueras del Chipote para exigir su liberación. También fue entregado Wilder García Saldaña, cuya madre se había encadenado al portón de Auxilio Judicial. Otros 11 jóvenes fueron liberados en Masaya. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanik, denunció una ola de invasiones a 10 fincas productivas en Rivas, Chinandega, Matagalpa y Managua. Entre los productores invadidos se encuentran algunos de los empresarios que están demandando el cese de la represión y la salida de Ortega, como el propio presidente de Upanik, Michael Healy. En Managua, grupos paramilitares incendiaron las instalaciones de Blue Nicaragua. Mientras tanto, la actividad económica del país está entrando en una severa recesión, como resultado de la crisis política provocada por la matanza. Los depósitos bancarios siguen disminuyendo. La calificación de riesgo del país fue rebajada a B negativo y el decrecimiento económico se proyecta en menos 2.4%. En la madrugada del sábado, fuerzas paramilitares atacaron a los estudiantes atrincherados en Unán, Managua, provocando 14 heridos y al menos 5 desaparecidos. Nuevamente, los sacerdotes del arquidiócesis de Managua acudieron a la Unán para evitar una masacre mayor. Aquí están las balas que nos tiraron. Esta bala que está acá, que pueden ver, es de M16. La masacre empezó desde la 1 de la madrugada hasta las 5 o 6 de la mañana. En horas de la tarde del sábado, los estudiantes secuestrados fueron liberados en el Distrito 3 de la Policía, mostrando señales de haber sido torturados. En la mañana del sábado, en la zona de las Américas, un bebé de 14 meses murió de un disparo en la cabeza cuando su familia fue atacada por policías y paramilitares que se encontraban en una barricada. La policía atribuía el crimen a grupos de delincuentes, pero la madre del bebé responsabiliza a las autoridades. Yo iba con el papá, mi niña de 7 años y mi niño de 14 meses al salón de mi suegra, la América 1. Cuando íbamos doblando una esquina, los policías estaban detrás de nosotros y nos empezaron a disparar, que las balas cayeron a la orilla de los pies de nosotros. Entonces mi marido, cuando estaban empezando a balear, volteó para estar a ver y ahí es donde movió al niño y le pegaron un balazo en la cabeza a mi bebé. A Daniel Ortega le diría que se vaya ya nada de marzo, es ahorita, porque si no, en estos nueve meses va a seguir matando y matando, que se vaya ya, y que los muchachos no permitan que se vaya en marzo, porque si permiten eso, van a seguir matando a los niños, adultos, al que encuentren en el camino, que se vaya ya nada de marzo. A pesar del despliegue de la violencia paramilitar en Managua y Masaya, más de 100 tranques se mantienen en distintas carreteras del país. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Francisca Ramírez anunciaron que los tranques no se desmovilizarán hasta que cese la represión y Ortega se vaya del poder. Mientras los estudiantes de la coalición universitaria convocaron a reforzar los tranques con nuevos paros, marchas y otras formas de presión cívica.